Comienzo del primer libro de Samuel Había un hombre sufita, oriundo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Yeroján, hijo de Eliú, hijo de Toju, hijo de Suf, Efraimita. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Fenina. Fenina tenía hijos y Ana no los tenía. Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Siló, donde estaban de sacerdotes del Señor los dos hijos de Eli, Jofni y Fines. Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer, Fenina, para sus hijos e hijas, mientras que Ana le daba sólo una ración, y eso que la quería, pero el Señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba ensañándose con ella para mortificarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así, hacía año tras año, siempre que subían al templo del Señor, solía insultarla así. Una vez Ana lloraba y no comía, y Elcaná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que diez hijos? Esto es Palabra de Dios Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre Para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó Se le pasó la fiebre y se puso a servirles Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados La población entera se agolpaba la puerta Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar Se levantó de madrugada, se marchó al descampado Y allí se puso a orar Simón y sus compañeros fueron Y al encontrarlo le dijeron Todo el mundo te busca Él le respondió Vámonos a otra parte A las aldeas cercanas Para predicar también allí Que para eso he salido Así recorrió toda Galilea Predicando en las sinagogas Y expulsando los demonios Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos En el Evangelio según Marcos Después del impresionante encuentro en la sinagoga de Cafarnaún Nos adentramos más en la vida cotidiana de Jesús En el capítulo 1 Encontramos una ausencia de eventos reveladores Que no solo destacan la compasión de Jesús Sino que también esbozan el perfil de su misión terrenal La narrativa comienza con Jesús Saliendo de la sinagoga Y entrando a la casa de Simón y Andrés Encontramos a la suegra de Simón enferma con fiebre Y la reacción de Jesús es reveladora Se acerca a ella La toma de la mano y la levanta Al instante la fiebre la baja Y ella comienza a servirles Este simple acto de compasión y sanación No solo refleja el poder divino de Jesús Sino también su disposición a restaurar la plenitud de vida A aquellos que lo necesitan La noticia de esta sanación Se propaga rápidamente Y pronto La puerta de la casa de Simón Está rodeada de personas enfermas Y poseídas por demonios Jesús Sin importar la multitud abrumadora No rehuye su misión Él Sana a los enfermos Y expulsa a los demonios Con un toque de compasión y autoridad Este cuadro de sanación No solo nos presenta a la divinidad de Jesús Sino que también revela su deseo De aliviar el sufrimiento humano En todas sus formas En medio de la noche En un momento de silencio y soledad Jesús se retira para orar Este acto íntimo y sagrado Nos recuerda la importancia de la comunión Con el Padre Celestial Aunque tiene una misión abrumadora Y la gente busca Incansablemente su presencia Jesús Encuentra fortaleza y dirección En la comunión con Dios En este tiempo de oración Jesús Renueva su conexión Con el propósito divino Que lo impulsa Cuando los discípulos Encuentran a Jesús Y le informan Sobre la multitud Que lo busca Él responde Con una declaración Que resuena A través del tiempo Vamos a los pueblos vecinos Para que también allí predique Porque para eso he venido Esta afirmación encapsula La esencia de la misión de Jesús En la tierra Predicar el Evangelio Sanar a los enfermos Y liberar a los cautivos La imagen final de este pasaje Nos muestra a Jesús Recurriendo Galilea Proclamando el mensaje De salvación y sanación A los enfermos Su misión resplandece Con una luz divina Que ilumina las oscuridades Del sufrimiento humano En este itinerario Vemos un anticipo De la misión global de Jesús Que abarcará todo el mundo Y trascenderá los límites del tiempo Este relato Nos invita a reflexionar Sobre nuestra respuesta A la compasión de Jesús Buscamos su toque sanador En nuestras vidas Permitiéndole entrar En nuestras necesidades y dolores O somos conscientes De la misión Que Él Nos ha encomendado Estamos dispuestos A llevar el mensaje De salvación Y compasión A aquellos que nos rodean La compasión de Jesús Y su misión Resplandecen como faros luminosos En nuestra propia travesía espiritual Que, al igual que la suegra de Simón Permitamos que el toque de Jesús Nos levante de nuestras aflicciones Y que al igual que los discípulos Nos unamos a la misión De proclamar las buenas nuevas Y extender la compasión de Cristo A un mundo necesitado En este relato Encontramos un llamado A participar En la obra redentora De Jesús Llevando la luz De su compasión A cada rincón De nuestras vidas Y más allá Que la bendición de Dios Quede con todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!